Estamos en las PPP, pero la dejamos viva. Y vino el quicherismo, agarró eso y con eso estatizó todas las rutas. Todos los corredores de Argentina. Y decimos, ¿cómo dejamos esto vivo nosotros? Por lo menos se le hubiesen hecho más difícil, que tuvieras que hacer una empresa, etc. Pero estás ahí, no te das cuenta y tenés que siempre pensar, no vas a estar más y puede venir uno peor. Así que tratemos de resolver de cuajo los problemas. Claro. Justo te iba a preguntar del tema... Hablaste del tema PPP. Pero déjame entonces, te termino una cosa con... Arolina se llevó 10.000 millones de dólares. Sí. Entre 8.000 y 10.000 según como ves la cuenta. Yo creo que es más. ¿A lo largo de...? Del 2008 al 2024. La inversión que hay que hacer en vías troncales de Argentina, que hoy... Hay algunas cifras que no las tengo tan presentes todo el tiempo, pero... Hoy estamos en 20 y pico millones de toneladas. Creo que 20 largas. Que mueven todo el sistema de trenes. Con 10.000 millones de dólares, recuperás todo el sistema ferroviario que necesitas para desarrollar la carga en Argentina. Porque en muchos lugares sí lo necesitas. Tengo vaca muerta, necesito un tren, porque estás a 1.500 kilómetros. El norte necesita un tren. Amplías la frontera de producción, contener menores fletes al tener mejores trenes, etc. Y podés ir a 70 o 90 millones de toneladas. Que no son solo agro. Muchos de esos corredores pueden ser hechos con inversión privada. Muchos. Algunos de esos corredores... Disculpanme, porque yo no estoy seguro y capaz que no entiendo qué es un corredor. ¿A qué se le llama? ¿Un camino? ¿Unas rutas? Sí, no. Uno es... No sé. Córdoba-Rosario. Es un corredor vial, un corredor ferroviario. Y tenés los troncales, que son los más importantes. La ruta 9 es un troncal vial. La ruta 8 es un troncal vial. Pero, tanto las autopistas como los trenes, con 10.000 millones de dólares, tenés infraestructura a nivel mundial, lo que necesitas. Después podés seguir gastando. Eso se lo llevó a Aerolíneas. Hoy eso no está, porque ya se lo llevó a Aerolíneas. Nosotros tenemos un trabajo hecho, que una parte la hicimos con la consultora Line, de análisis de todos los corredores, es decir, de todas las vías de Argentina. ¿Qué se justifica recuperar? ¿Qué no? ¿Qué puede ser financiado por el sector privado? Es decir, que podés hacer la obra y la recuperás con la carga. Que el sector privado no puede hacer la obra, pero sí el mantenimiento y la recuperás con la carga. Y eso lo tenemos en cuatro colores, que son... Creo que son 6.000, 7.000 kilómetros de vías a ser recuperadas. ¿Vías son rutas o es una mezcla de rutas y trenes? No, vías de trenes. Ahí es vías de trenes. ¿Todos vías de trenes? Todos vías de trenes. Y con esta inversión pasás de los 20 y pico millones de toneladas a los 70 barra 90 millones de toneladas. ¿De qué volumen de exportación? De carga. ¿De carga? En carga de la carga que se mueve en el país, que puede ser material para la construcción o un grano que va a la cerealera para procesarlo y exportarlo. Pero en esas distancias grandes sí le terminás compitiendo al camión. 100%. Y ahí sí es mejor. Por eso lo que digo es, el camión siempre va a existir. De hecho... Pero tiene sentido en distancias cortas. Lo económicamente razonable es en distancias cortas. Un camión de 2.000 kilómetros no tiene ningún sentido. Si hay escala, en esos 2.000 kilómetros pasa un tren, porque hay otro tema. Vos para tener una vía del tren que pueda ser viable, tenés que tener escala. Lo que tiene el tren es que lleva mucho, con bajo costo, con un gasto de infraestructura muy grande, con un costo fijo grande, pero muy bajo costo variable. Y además me imagino que tenés un poco una situación del huevo y la gallina, porque en el momento que vos tenés esa infraestructura ferroviaria, y también te empieza el desarrollo en algunas zonas que están a una distancia que hoy es prohibitiva. 100%. La frontera de producción se desemplía. La frontera de producción se desemplía. A mí me gusta mucho manejar y me gusta mucho conocer. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de viajar a un país, trato de manejar. He hecho en Estados Unidos 3.500 kilómetros manejando. Y es impresionante, y a mí como estos temas me fueron apasionando, me acuerdo un viaje todo en la zona de Colorado, del tren en la montaña de ciento y pico de vagones, y en la ruta, una ruta en la montaña también de dos carriles por lado, camiones y camiones y camiones y camiones y camiones, camiones que encima van en la ruta, que no los podés pasar, es impresionante. Pero, este ejemplo te digo, y aparte yo con mis hijos, fíjense eso, vieron el tren ese de ciento cincuenta, papá, no me enches las bolas, no me importa nada del tren, pero mirá los camiones, mirá ese camión lo que es, no me jodo, estamos ya acá con no sé qué cosa, y a mí se me pone piel de gallina. Pero digo, los dos mundos esos, porque en la realidad, vos desarrollás vías, hay más carga en los trenes, generás más desarrollo, es un círculo virtuoso, después también necesitas más camiones para el combustible, para ese que va a llevar a ese lugar donde se produce, etcétera, etcétera. Entonces, el camión nunca va a desaparecer, va a ser mayoritario en la Argentina, podrías transportar mucho más con tren. Y ahora, lo que te va a decir el público privado, la PPP famosa de antes, ¿puedes terminar siendo la llave para volver a activar la obra pública en la Argentina? Es la llave. Es la llave. Termina siendo la llave. Es la llave, pero hay que inventar la pólvora. ¿Viste? En eso hay cosas que yo no entiendo. De hecho, en la PPP trabajamos con Toto, con Pablo Quirno, hicimos un equipo impresionante, lo lideraba Gustavo Lopetegui, toda la salida de gobierno, teníamos una reunión semanal que éramos 20, 30, y de nada, es decir, no había ley. Hasta la licitación, creo que tardamos un año, y creo que no estoy exagerando, por ahí exageraron algunos meses. Y conseguimos, Miguel, en abril del 2018, ofertas por 36.000 millones de dólares, 36.000 millones de dólares, de las cuales adjudicamos por 6.000 o 8.000, ¿no? Porque, pero, el sistema está dispuesto a poner 36.000 millones de dólares, lógicamente, algunos pierden, y esa plata obviamente los termina invirtiendo. Pero la realidad, yo, más allá de que creo la importancia que tienen ciertas zonas de infraestructura en el desarrollo, y nosotros invertimos mucho en eso, entiendo, déficit fiscal, es el objetivo de nosotros, las cosas, esto no hay que hacerlo. Es doloroso, más de una vez en alguna actividad me cruzo con un constructor, y le digo, che, mirá, esto es así, y esto es una cuestión de sábana corta, ¿qué priorizamos? Pero, si haces eso, tenés que ser el campeón de la iniciativa privada. Y es el día de hoy que están discutiendo cuál es el mejor modelo, cuando está la ley nuestra y está perfecta, y nuevamente en esto lo perfecto es enemigo lo bueno. En Argentina hoy hay 250 proyectos de iniciativas privadas bajo el modelo que se te ocurran, entre ellos un puente Buenos Aires-Uruguay, que no sé de dónde a dónde, que se financia 100%, pero vos tenés que tener, como hicieron con el RIGI, que me parece muy bueno, que lo pusieron, creo que a Daniel González, con la ventanilla, una ventanilla única para esto, con una mesa, con todas las de gobierno, que tiene que ser súper ágil. ¿Infraestructura iría más por PPP que por RIGI, o podría ir por RIGI también, o RIGI es más bien como algo un... Son dos cosas distintas. No, son... Entiendo que son distintos, pero me pregunto si también algunas cosas de RIGI podrían ir en algún proyecto que sea de infraestructura, o no necesariamente. O sea, podría ser que se crucen los dos, pero el RIGI, vos tenés, que me parece espectacular el RIGI, espectacular, y lo apoyé en el primer momento, y me parece que todas las objeciones que le van poniendo es de mente chiquita. No, Argentina necesita desesperadamente inversiones. No hemos respetado nunca nada. El otro día yo tengo un ciclo de charlas de G25 que un día me gustaría que vengas, que es cerrado, no se graba, e invitamos a dos expertos en temas así tributarios, ilegales tributarios, y un cordobés, que se me fue el nombre ahora, decía, nunca en Argentina había una ley que cuide tanto los posibles atropellos del Estado contra el privado. Y es lo que se necesita. ¿Por qué es lo que ha pasado? Tratar de construir seguridad jurídica de alguna forma. Entonces, che, le estás dando todo. No, le estoy dando previsibilidad a un tipo que va a venir y va a invertir 200, 300, 400, 500, 1000, 5000 millones de dólares en Argentina, que nunca respetó nada, y que terminó en estos miles de juicios del CIADI. Entonces, el RIG es eso, es tipo un escudo de protección a futuras distorsiones del gobierno e incentivos fiscales. Incentivos fiscales, que es más o menos lo mismo que tienen en distintos países del mundo, porque impuesto a la ganancia en el mes de 35 paga 25, cuando en promedio en Europa pagan 21 o 22, digamos, no es que estás haciendo algo que la estás sacando a la cancha. El tema del PPP o la iniciativa privada es que vos tengas, digamos, vos, cuando alguien va a invertir en algo público, si yo quiero agarrarme, compro este terreno, hago un edificio, nada, tengo que presentar los planos, pero yo quiero agarrar la ruta 9 y hacer la autopista, digamos, eso es una iniciativa privada, hacer la autopista, hacerle dos cargas más, por decir, porque la repago con peaje, entonces, el Estado me tiene que autorizar ese peaje, me tiene que autorizar esa obra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, que hay más de 200 proyectos en Argentina dando vuelta, tiene que ser súper ágil, y si hubiese sido súper ágil, hoy ya muchos de esos proyectos se los tendrías en funcionamiento.